El Hijo de Puuu... Eh.. Acá está. Ah, está acá. Hijo de puuu... 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 Puta. Y si vos lo mataste en el otro, ah. Ah, ahora es un desmadre esto. Está out. ¿No? Si. oye, no sé cuántos tiran aaaaaaaaaaaa uuuu pero están todos juntos en la misma esquina si, boludo no sé cuándo los tiran para mi vida si, boludo pues no sé cuándo me tiran Esperaste todos los calibres, boludo. Sí, cuando está recién aparecido me venimos. Ya cuando va a alguien tengo que salir por uno para otro lado, boludo. ¡Ah, puta! ¡Ah! ¡Sí, señor! ¡Me lo caiseaste, hijo de puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, boludo! ¡Qué reflejo! Pero látima que estaba re toscar. ¡No, no, no, no! Perdón. ¡No! Lo esperaría de que... ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Me estaba curando. Estaba recargando, digo. Me estaba tirando la goma yo mismo. ¡Eh! ¡Ah! No, no la emboquegué. ¡Sí! ¡No, hombre! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Este nos caos. ¡Puesos hijos de puta que se meten en los baños lo voy a ir a matar! ¡No, era lo malo de su tarida! ¡Era vez, se metió en el baño! ¡No he salido, yo salido! ¡No, vos, puta, que se metió en el baño! ¡Sí, porque entré a buscar a vos uno! ¡Aaah! 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 ¡Mira la puta que los parió! ¡Qué viejos son los franco! ¡Mirás! ¡Aaah! ¡Ay no 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 no! ¡Aaah! ¡Uy arretó! ¡Aaah! ¡Aaah que saca la pistoleta puta! ¡No! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Tiene un arma! ¡Bajaja! ¡Aaah! ¡Hijo de rrrrrrrrr! ¡Re puta! ¡Aaah! ¡Hijo de reputa! ¡Yo también! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mucho mierda! ¡Aaah! ¿Cuánto querés que me maté ese hilo? Hice como ocho siete de daño y no maté a nadie ¡No! ¡Mira la bomba! ¡No! ¡Mira la bomba! ¡No! ¡No! ¡Franco! ¡Mi lasso! ¡Un pa' al parco! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Me la hijo cura! ¡Me la hijo cura! ¡¡Mira la bomba! ¡Mira la bomba! ¡¡Mira la bomba! ¿Qué es la madre, loco? Igual te ganas, tío Es un monstrueno Oh, mirá, hubo un gel, ¿me metiste? No Se placa Puta este bien Salía el patillo No, esto es igual Salieron en el edificio de acá Los emperatudos ¿Eh? Hay una bala Tienes que quitar una bala, este loco ¿Desapareció? Uh, mirá, hubo que buena granada No No Más droga No 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 que te he parido hay una P por ahí hijo de puta de nada ahhh hijo de puta dejaste retocado oh oh hizo ahí la de Michael Jackson el Moonwalk si o no y fuego ya y mata ratitas 34.000 no justo se asomó la no no se apagó y se apagó si ah puta vamos a ver uuuh uuuh uuuuuh cari no veíte que ese te dea cobertura ahhh nooo golpe repasado vale otra vez y 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